...cuando no vayas junto a un descalificativo, ¿no? Y que el maroder, ¿puedes contar tu anécdota de la vuelta del viaje? Hombre, es un buen día para contarla, ¿no? Lo que le dijiste a tu madre sobre el vuelo... Antes de la anécdota. Perdón, un momento. Antes de la anécdota. Llegué con un problema. No, no, anécdota, anécdota. Llegué con un problema, y es que me cambiaron la forma de hablar esta gente. Yo soy una persona mucho más educada de lo que parece en este stream, ¿vale? Y le dije a mi madre, me llamó mi madre y me dijo, bueno, ¿qué tal el vuelo? Y yo, puf, menudo vuelo más peruano. Y me dijo mi madre, pero... Tú eres un normal. Esto fue una vez más por parte de Maroder. ¿Qué nos ibas a contar, Mark? Y Maroder estuvo literalmente cuatro días con nosotros, ¿eh? O sea, estos son los efectos secundarios. Me bajaron los patrones pa' nada. ¡Pah! ¡Vamos! ¡No, no! Está bien como es. Oye, ¿sabes que se me olvidó en la intro? Sí, ponedlo a mí. Buenas tardes y que Dios te bendiga. No sé muy bien cuando hay que empezar, así que le doy ya. No sé. ¡Muy buenas a todos! Todo el mundo. Así que muy buenas, Javi Mejado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa bueno de verdad. Se acabó la broma ya. ¿Qué tal todas? Buenas tardes a todo el mundo, ¿no? Bueno, oye, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado la presentación. Tengo ganas de ver cómo va a terminar el día de hoy porque creo que va a ser algo preocupante. Pero bueno, para preocuparte también, por ejemplo, un chiste, ¿no? Que es cierto, cambia el presentador, pero todas las tradiciones que no cambian. ¿Tú sabes qué le dice un volcán a otro volcán? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Cuéntanos, Mejado. ¿Cómo estás? A ver, cuéntanos. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué pasa, tontolaba? ¡Hostia! Bueno. Bueno, bueno. ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo empieza esto? Pero, ostras, hemos escuchado ahí una voz también. Puede ser, ¿eh? A ver si lo podemos pinchar. Claro, es que yo lo estaba viendo ahí. Digo, vamos a pincharle. No le vayan a tener al joven perro ahí. Estar en el OBS de Justy, Lucas. Sí, es el OBS de Justy. De Justy, Justy. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ha pegado un salto, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ha pegado un salto, Terry! ¡Es algo inédito! Oye, le gusta tu voz, eh, Toad. Toad, le gusta tu voz, eh. Sabes que ha crecido en directo, eh. Sí, sí. Hola, Terry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Toad, ¿cómo aconsejarías a Terry que ligase con una perra asturiana? ¿Cómo? Bueno, yo creo que siendo un galán, sobre todo. ¿Una perra asturiana? Eh, estamos en una época en la que hay que se redujo. Madre mía, eh. Muy dinámico, eh. Ah, muy variado. Muy dinámico. Vale, eh, Marc, habla a la gente para… ¿Sabes? Eh, la verdad es que sí, bueno. Eh, venden todas para… ¿Qué nos comentan por el hashtag? ¿Qué nos comentan por el hashtag? Que un char… Eh, charlite Díaz. Ahí está. Dale todas, dale todas. ¡Pero, dale, chicos! Vamos a hablar sobre la Pokémon en Twitch. ¡Pero, dale, tío! ¡Pero, dale, tío! ¡Que no me lo sé, tío! ¡Que no me sé el ritmo, coño! ¡La hago cuando me salga de los pantones! Pokémon Twitch Cup, vamos a hablar. Yo no lo he visto. Espero que alguien lo haya visto. Pinchamos los partidos de Superliga, el de las predicciones, y vamos rápido, justificando las respuestas aquí. Perfecto. Previa. Previa. ¿Puedo hacerlo yo? Perfecto, Quentin. Te doy mi permiso. Dale, dale, dale. Primer partido. S2V contra Raiders. Mala temporada de S2V. Raiders debería ganar tranquilamente. Perdió contra el Monkis. Segunda fila. Perdió contra el Monkis. Becen Squad, Team Queso. Mediado de las derrotas, nadie se acuerda. Ventajismo. Team Queso contra Becen Squad. Becen Squad, que no es capaz de ganar. Team Queso no gane a chapas. El partido de la siesta. A las ocho. Tercer partido. Green Real Betis contra el Monkis. Cuidado con Javier, que viene a darse un bañito. Arriba los BTS. Cuidado con sentir los colores. Puede que acabes como en la lavadora. Desteñido. Lions contra Podafone Giants. Mala temporada del equipo de Kassin. Otro día casi ganan. Pero con la fe y el poder de la rata. Yo creo que además en Twitch debería ganar el equipo de Jose. Y por último, Ukan contra G2 Arctic. La fe, el poder. El partido estelar del día. Confiamos en Jesucristo. Aquí somos católicos, amigos. El poder de Guanabies. Somos Guanabies. Sí, señor. Somos, somos, creemos. He sido magnánimo. Os he dado minutos a todos. Repartiendo. Repartiendo. Chavales, atención. Cada sub es cada gol que va a marcar Morata hoy. Joder, pues. Oye, una cosa, antes de que se acabe el problema. Pues eso que llevamos. ¡Mediato! 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 ¡Cuidado, eh! ¡Colito de Morata! ¡Colito de Morata! ¡Cuidado! ¡Colito de Morata! ¡Colito de Morata! ¡Colito de Morata! ¡Colito de Morata! ¡Hatrick! 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 ¡Hatrick de Morata! Bueno, bueno, bueno. Yo no puedo creer. Me vale, me vale, me vale. Vamos a enchapar, eh. El mellado truco. Vamos a enchapar, que ha quedado muy bien. Ha quedado muy bien, hay que dejarlo aquí arriba, eh. Estamos en lo alto. Hay que enchapar aquí, estamos en lo alto, chicos. ¡Mete cinco! Muchas gracias a todos. ¡Mete cinco! ¡Nos vemos mañana! Callar, coño. A la s***. Hay que celebrar, hay que renovar la sufición, regalar sus… No hay. Todos queremos todos los iconos. Ahí lo tenemos. El ruso 117. Hay que… ¡Comesazos! No me creo, Quentin, perdón. No me creo que los 116 rusos anteriores… ¡Ahí está! Una suscripción, ProcexMaze te regala. HVMMVS también se suscribe. Siguit así, por f***. Lo importante en internet, chat, en el sector de los eSports, es aparentar lo que uno no es. Nosotros, perfil medio tonto feo, somos cuatro personas que no tenemos ni puta idea. Por cierto, a ver, que quede claro. Somos perfil medio tonto feo, pero tampoco somos eMonkeys, ¿vale? O sea, para hacer la distinción. Hola, hola. No, yo soy monero. Hombre, un respeto a iMonkeys, eh. Un respeto, un respeto. Pues nada, ahora todo el mundo cancelando la suscripción, macho, de verdad. Quentin, tío… Es que estaba muy gratis, no sé si… Pido perdón… Pido perdón… Encima que viene Javier a todos los chiringos. Pido perdón a mis conterturianos, compañeros y espectadores. Yo, mi verdad por delante, que me equivoco. Se reconoce y no pasa nada. Es que… Es que, Quentin, eso lo tenías que haber hecho con BCN Squad, que no tiene nadie que se pueda ofender porque no tiene fans. Es fácil vendriste, Quentin, después de que esté diez minutos haciendo dinero. No sé si soy un puto hijo de puta. Porque entonces… Porque entonces, Blob, te voy a explicar la diferencia. Nadie se ofende. Y Monkeys Club, a tu puta madre. ¿Sabes lo que pasa? Y Monkeys Club, que mi madre será puta. Y a cabrón cobra más dinero que tú en tu equipo. ¡No, no, 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 no! ¡Pobre Sergio! ¡Estoy atado, estoy atado! Nada, nada. ¡Uhhh! ¡No, no, no! ¡Aquí me falta! ¡Aquí me falta! ¡Faltada, eh! ¡Faltada, grave! Buena Raid, en el buen momento. Buen momento, mala Raid. ¡Madre! Condi se despertó y eligió violencia, eh. Mira, entiendo yo que esto es Duns. Entiendo yo que esto es Duns, Duns. Ponme en plano corto, por favor, mira. Para discutir con tu padre, en tu caso, te tienes que subir a un taburete para ser capaz ya no de mirarme a la cara, sino de estar a la altura de mis campanillas. Vamos a dejarlo ahí. ¡No, no, no! ¡Pero qué es más! ¡Pero qué es más! ¡Para allá, para allá! ¡Para allá, para allá! ¡Está desotado, chico! ¡No quería! Duns, cierra el stream. No escuches más. Si alguien quiere más. Si alguien quiere más. Si alguien quiere más. Cuento gordo. Suscripción, por favor. Mira que os he dicho. Os dejo **** por bandera. Y lo segundo, ¿Desde cuándo Jordi has estudiado en el programa? O sea, esto… Le he invitado yo. Le he invitado yo. Le he invitado yo. Quejitas al invitado de Jordi. Escúchame, Jordi. Escúchame, Jordi. Un momento, un momento. Vamos a ser amigos. Misfits tercero, Fnatic cuarto. No, hombre. He invitado yo de Misfits. Y quinto, Robert también, si quieres. No, Robert no. Un momento. ¡Un momento, coño! Un momento. Un momento. Un momento. He invitado a Jordi. Como experto. Lo voy a elegir yo. Y voy a poner a top 2… Ojo. ¿Cómo haces esto? No, me estoy cansando. Es que me estoy cansando. Primero Stalini y ahora… Tenéis que llegar a un acuerdo, chicos. Si no, voy a imponer aquí lo que me salga de ahí abajo. Sinceramente. ¿Quién ponemos top 2? Quiero un acuerdo. Por mí, el NG. Yo también. El NG top 2. Fnatic, sí. Fnatic está bien puesto. Fnatic top 2 también me subo a ese barco. A ese barco… Pues ya está. Antes de nada, Toad, me gustaría hacerte una pregunta. Como presentador ya llevas cuatro días contando esto, presentando. Y ya más o menos te conoces un poco la tauta de cada tertuliano. ¿Tú quién crees que es el tertuliano que tiene más cultura general? Hola, yo. Hombre. Evidentemente. Vamos, no me jodas. Yo creo que sí. ¿Te imaginas que digo mellado? Sería increíble. ¡Claro! Sería ridículo. Ahora que es Quentin… Quentin, tengo una pregunta para ti. No lo voy a saber porque seguro que vienes a pillarme. ¿Tú sabes de dónde vienen las ranas? Ojo. Eh… A ver. Te voy a decir que no solo por ver que me responden. No, no lo sé. No lo sabes. Regatódena Pista, es un país. Duro esto, eh. Lo han dicho del chat, eh. Sí, sí. Esta me la sé. No sé. No me la sé. De Croacia. Porque hacen crack, ¿no? Crack… Sí, sí. Bueno, ese es el chiste, ¿sabes? De nada, de Croacia, ¿sabes? Crack… Crack… El MVP ya lo tengo perdido. No vale la pena. Blob. 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 El MVP, el MVP. Hay que jugarlo hasta el último momento. Blob. Hoy no se puede competir. Hoy no se puede competir. Hoy no se puede competir. Blob. Hoy hemos dicho que no había. Blob. Hoy hemos dicho que no había votación. Por favor. Eh… Vamos a ver, Blob, caballero. De verdad… ¿Qué me estás contando? No puedes competir por el MVP. ¿Cómo no puedes competir por el MVP? ¿Tú llegas? ¿Haces una imitación? ¿Lo intentas? No lo entiendo. Quentin, te comiste un xilófono. Una imitación de categoría. Espérate, dame un momento. Un momento. Un momento. Vamos a ver… Eres crack. ¿Te tragaste un xilófono o qué? No sé. No sé, Aranea, eh. No entiendo por qué estás diciendo esto ahora, eh. Eh… Vamos a ver, Pochinela. Pochinela. ¿Qué es esto? Tú tienes un canal con 20 000 suscriptores. Blob, tienes que tirar adelante. Eres un tío que está nominado periodista del año. ¿De verdad me están diciendo que no puedes competir? Mira, Quentin, yo no tengo un canal de 20 000 suscriptores. Tengo un canal de 20 000 jugadores de Shaco. Y de gente que quiere aprender los mejores passings del competitivo. ¿Qué tienes tú ahora? ¿No eres entrenador? ¿No estás en ningún lado? ¿Qué me estás contando? Eh… Mira, Pachi, perdóname. ¿Todas las titulas que ya ganaron en España? Tú, ¿los has salido? El segundo puesto. Como el día de Kif, 3-0. ¿3-0 como has conido Kif? No, el segundo no. A veces desde el octavo, pero entiendo lo que dices. Bueno, esto ha sido mágico. Creo que no da para más, chicos. Un aplauso, por favor. No puedo competir, no puedo competir. Es que no puede competir. No puede competir. No puede competir.